¡Hola, hola! Muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche, dependiendo del momento en que te encuentres viendo este video. Te recuerdo mi nombre, yo soy Silvia Mar, te invito a suscribirte a este canal, a darle like al video, a compartir y por supuesto dejarme tus comentarios. El tema del día de hoy vamos a ver el unboxing de la campaña número 24 de Fuller. Les invito a que se queden conmigo. Muy bien, chicas, vamos a comenzar con el unboxing. Por afuera me vino esta... son unos cubreparrillas. Esta es la segunda vez que me lo pide la clienta, viene herméticamente sellado, así que no se los puedo mostrar. Sin embargo, les voy a dejar las imágenes en la parte de arriba, como siempre. Les comento que esta vez hice mi pedido por medio de la web, no metí mi hojita ni se la mandé la gerente. Entonces, entré a la página de Fuller y por ahí metí mi pedido y pues sí llegó. Tenía yo temor de que no llegara y así. Sin embargo, sin problema, chicas, aquí ya tengo mi cajita conmigo. Aquí está mi cajita, por aquí está. Y pues bueno, chicas, vamos a abrirla. La abro y ahorita regreso con ustedes. Muy bien, chicas, es una cajita súper pequeñita, súper súper pequeñita. La verdad es que no hubo mucho pedido y más bien lo que hice fue pedido para venta perfumes para el 10 de mayo, cuestiones por el estilo. Ya le pregunté a mi coordinadora y me dijo que sí puedo meter 300, 350 pesos, sin problema, que es el pedido mínimo. Vamos a comenzar. Ok, chicas, pedí estas promociones en el ganamás de estos gel. Pensé que venían más grandes, chicas, 125 mililitros. Digo, es tan bien, es repelente de insectos, es tan bien para el bolsillo y así, para nosotras las mamás, para meter en la pañalera. Son estos. Este es un pedido y hice otro para revender. Más bien, este es el pedido, que son los de coco y el otro es para revender. Pero sí los veo pequeños. Este es un pedido que me hicieron, también es una colonia. Mi hermana se lo pidió a mi nena y tiene glitter. Se ve bastante bien, se ve bonito. Me hicieron pedido también. Este es una clienta que ya les había comentado que me lo pide mucho del terapie, que viene grandísimo, viene muy, muy bien este. Y me hice pedido... Ay, chicas. Solo me llegaron dos chantung. Yo recuerdo que había pedido más. Yo recuerdo que había pedido más, chicas. Yo había pedido, de hecho, cuatro, porque los quería revender. Y quería, pues, bueno, también uno para probar con ustedes. Vean qué bonito viene. Este es el chantung azul. Huele bien. Tiene buen olorcito. Es este. Ya lo estaremos conociendo. Pero qué raro, chicas. ¿Quién sabe qué pasó? Son las cuestiones que les decía. Por eso me daba como que temorcito meter por medio de la aplicación. Porque inclusive yo pedí un chantung rosa. Y me llegó este, que es el amarillito. Ay, chicas. Bueno, no importa. No sé. Se siente como atalcadito. Es menos mi pedido. Este, bueno. Yo esperaba que fuera más. Porque sí, sí había pedido. Pedí por medio de la aplicación. Lo voy a checar, chicas. Lo voy a checar a ver si se puede checar los pedidos. Pero recuerdo que sí. Sí hice el pedido de los otros chantung rosa. Y me llegó de multiplicador. Quiero pensar que es este. Una sombra para ojos. Ay, mire. Fuller me adivina el pensamiento, chicas. Definitivamente Fuller. Me adivina el pensamiento. Hace rato que quiero probar una sombra de estas. En general sombras. Ah, es cafecita. Se ve bien. Se ve bien. Vamos a probarla. A ver qué tal. Me vienen los folletos. Ya no nos están pidiendo. Más bien no me dejaron folletos siguientes. Si nos siguen pidiendo que hagamos esto de anticipar pedido. Él gana más. El outlet. Regalos para mamá. Que se ve bien. Y ya, chicas. Y ya. Vamos a ver. Sombra, folletos, terapie, cubreparrillas, chantung. Qué raro, chicas. Qué raro. No me aparece como agotados. No me aparece nada. No me aparece nada de eso. Pues bueno, chicas. Ni manera. Ni manera. La verdad es que sí había yo pedido chantung rosa. Porque lo quería probar con ustedes y así. Pero pues no llegó. Y hasta aquí mi pequeño pedido de Fuller. De la campaña número 24. Chiquitito, cortito. Yo creo que este videito lo voy a unir con el de Arabella. Para que se haga uno solo. Nos vemos en el siguiente. Y chao. Muy bien, chicas. Vamos a continuar. Les comento. Las chicas que vienen del unboxing de Fuller. Les platico. Ya platiqué con mi gerenta. Y me dijo que efectivamente no estuvieron surtiendo completo los perfumes de chantung. De hecho, me mandó una fotito en donde aparece una caja donde tiene llena, llena, llena de los chantung. Así que ya mañana por la mañana me trae mis otros dos perfumitos. Porque pues ya me los cobraron. Y pues ahí están. Pero pues bueno, ya. Ya los voy a tener. Así que me puedo sentir tranquila. Para empezar a promover mis perfumes en venta para el 10 de mayo. Vamos a checar ahorita la cajita de Arabella, chicas. Aquí está. No les digo alzarlas. Alzarla porque todavía ando con la cocción de mi mano. Este. Y ya al final del día ya siento que la mano me mata. Pero bueno, ya vamos mejorando un poco. Ya está abierta. No les voy a mostrar cómo está. Porque les repito que está un poquito pesada la caja. Y pues no la voy a alzar, chicas. Hoy sí se los debo. Muy bien. Cartoncito. Súper cartoncito. Nos vienen muchos flyers al inicio. El regalo perfecto para mamá. Este ya lo han visto en las redes sociales. Que es como un tipo regalo por el 10 de mayo. Por enviar pedido campaña 9 mayor a 300 pesos. Y recibirás este obsequio dentro de tu caja de campaña 9. Que es una cosmetiquera o una bolsita. Que se ve bien. Se ve bien. Digo siempre. Yo soy la señora de las bolsas. Siempre me hacen falta, chicas. Este que es el de ventas. Y la hojita de surtido. Vamos a ver qué es lo que nos llegó. Así, chicas. Bueno. Me hicieron un pedido de una sartenocito. Hay, bueno, viene selladita. De todas maneras, les voy a dejar las imágenes. Hay mucha discrepancia con esto. Porque algunas tienen que salen bien y otras que no. Este, me pidieron este juego de peines. Estos dos. Me hicieron un pedido de este de las verrugas. Que me lo piden mucho. Realmente yo no sé qué tan bueno sea. He pedido referencias. Y, este. Y pues me dicen que bien. Me llegó el demo del woman. Que ya por ahí, pues bueno, he visto con compañeritas. Está precioso, chicas. Está súper bonito. Huele muy rico. Por ahí estaban diciendo una comparativa. Creo que Marbella Love. Estaba comentando. Que es igualito a la vida. Es bella. Es uno de los nuevos perfumes. Si no estoy mal, creo que de Lancome. Si no estoy mal. Pero sí. Ya lo abrí. Huele a perfume caro. Sí, 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 chicas. Huele a perfume caro. Que hasta me dan ganas de quedármelo. Pero igual estuve viendo por ahí unos adelantos. Y decían que la duración. Pero pues sabemos que depende del pH. Pero se ve. Huele bien. Huele bien. La verdad que sí, chicas. No sé. Estoy en duda todavía. Si lo regalo. Viene el 10 de mayo. Pero probablemente lo voy a regalar, chicas. Así que no creo que haya razoñita de ese. Me hice unos pedidos. En ofertas de último minuto. De estos. Que venían a muy buen precio. Y pedí tres. Es porque para revender. Creo que venían en. No recuerdo. Les voy a dejar la imagen. Creo que en 30 pesos. Algo así. Pero los pedí para revender, chicas. Porque sentí que pueden ser vendibles. Me vienen estos dos cepillos. Que no sé por qué vienen así, chicas. Porque así venían. Creo que así vienen. Me hicieron un pedido. Pero. 12.41. Traen el mismo código. Digo. Si así viene. Solamente que vienen. 12.13. Bueno. Ya estaré checando, chicas. Pero si recuerdo que me hicieron ese pedidito. Este. Este yo me la pedí, chicas. Es una tipo muñequera. Por la cuestión que traigo de la mano. Que les digo que ya trae algunas cuestiones. Vean. Es para poner en la mano. Creo que así va. Así. Así creo que va, chicas. Ay. Soy bien mala para estas cosas. Así. Creo que así va, chicas. Así va. Esta. Esta ya me habían hecho un pedido anteriormente. Este. Una. Una conocida. Y me dijo que le gustó. Y que le ayudó mucho. De todas maneras. Pues lo voy a consultar con mi fisioterapeuta. A ver qué me dice. Este. Que yo espero que sí. Porque ya la pedí. Este. Porque si. Digo. No estoy imposibilitada de la mano. Ni nada por el estilo. Pero sí. Sí me da. Sí me da. Como que latidos. Digo. Ya les he contado en otros videos. Es una tendimitis. Entonces. Este. Pues me la pedí. Para ver si me ayuda, chicas. Porque. Porque me sirve mucho. Mucho esta mano. Y pues bueno, chicas. Eh. Por aquí me pedí. Eh. Tattoo Maker Lápiz Labial. Voy a hacerles una reseñita. Este es en el tono rosa. Me pedí unos labiales. Para hacerles reseñitas. Hace rato que no les hago reseña de labiales. Un masajeador para músculos. Que esta me lo pide una clientita. Ese ya saben. No lo puedo abrir. A ver chicas. Me estoy levantando un poquito. Esta es otra tinta. De Tattoo Maker. Igual se las. Les voy a hacer reseñita. Guay. ¿Qué es esto, chicas? Es un acondicionador de cola de caballo. Pero ¿saben qué? Parece un slime esto. Guay. Espérame, chicas. Me duele mi mano. ¿Por qué viene? Bueno, ese acondicionador. Pero parece. Parece un. Un. Este. Un slime esto. Vean cómo viene. O sea, viene así como que muy rara la. La textura. Mi clienta me la pidió. Me. Me había dicho que quería el shampoo. Y quería no sé qué otra cosa. Pero pues solo viene el acondicionador. Y me dijo. No importa. Pídeme. Chicas. ¿Por qué tanto peine? ¿Será que así vienen? Sí. Yo creo que sí. Son dos y dos. No me fijé, chicas. Pero ahorita no me voy a hacer. Para Kiri. Ah. Este. Esta es una paja que me la pidió una clientita. Se ve bien, eh. Se ve gruesa. Es como. Como. No. Bueno. Es como. Como lonita. Así parece. Es como lonita, chicas. Mis dos. Poyetos. Que son estos. Sí, chicas. Así es como vienen los peines. Ya está. Miren. Miren. Así es. Dos y dos. Dos de cada uno. Así es como vienen. Este. Yo me pedí este, chicas. Porque lo utilizo mucho para las. Para las cejas. Este. A veces como hoy. Que no tengo ganas de maquillarme. Me hicieron un pedido de estas. Que son. Agujitas. Me la pido a una clienta. Y finalmente, chicas. En el unboxing pasado. Que les voy a dejar el link. Para que lo vayan a ver. Pedí este. Porque se los quería reseñar. Ese, ese. Ahí está. Ahora sí. Ay, qué rico. Ahora sí. Ay, qué rico. Huele delicioso, chicas. Wow. Huele bien rico. Huele bien rico. Este es el Love. Love Magic Body Splash. Closión corporal. Huele bien rico, chicas. Este. La campaña pasada lo pedí. Porque se los quería reseñar. Y este. Y vino fallado. Pero ya. Ya hoy, ya. Ya hice el cambio. Y listo, chicas. Ya me llegó. Me pedí este Tattoo Maker. También en un tono nude. Tono natural. Yo me hice un pedido de estos, chicas. Por aquí debe estar el otro. Que es de jalea real. Porque ya me quedé sin desmaquillante. Espérame, chicas. Aquí está el otro. Y dije, para que no vuelva a pasarlo de esta vez. Me pedí dos. El dos que ni enro. Que dos por uno. O a precio especial. Estos que me los piden mucho. A ver, chicas. Perfecto. Ay, chicas. Perdón. Creo que le eché mucho. Me lo eché muy cerca. Y me hizo toser. Pero huele delicioso. Me hizo sufrir. Pero huele delicioso. Bueno, les decía. Me pidieron este facilitador de escritura. Que es segunda vez que me lo piden igual. Lo piden mucho. Y es bastante vendible. Me pedí esta otra tinta en el tono tabaco. Y ya les estaré poniendo. Ahora les estaré haciendo una reseña acerca de ese, chicas. Miren que me pedí. Que por ahí ya lo vi. Ay, está súper lindo. Vean esto, chicas. Está súper bonito. Huele bastante bien. De este les voy a hacer una reseñita. Así que no voy a darles más detalles. Este. Ay, chicas. No, no, ya. Ya, ya, ya. Les digo que a la vela me llega muy tarde. Fuller me llegó desde tempranito. A ver, chicas. Permítanme que no puedo sacar lo que voy a sacar de mi caja. Espérenme. Ahora entiendo la importancia de que las dos manos sirvan, chicas. Porque no tengo mucha fuerza en una y no quiero la otra. Esto es lo que les quería mostrar. Me llegó mi regalo. Mis vasitos. Que estos sí yo los quiero conservar. Este. Para mí el otro, el anterior regalo. Este estaba yo indecisa. Pero sí, chicas. Lo voy a vender. Sí, sí lo voy a vender. A ver. Porque este. Pues porque no, no, no me va a servir ahorita. No me va a servir ahorita. Siento que es algo muy sencillo de conseguir. Pero es un Pyrex. Es un Pyrex. Que de hecho no lo abrí con ustedes el unboxing pasado. Por lo mismo. Porque estaba yo indecisa. Y sí, chicas. Ya me decidí y lo voy a vender. Muy bien, chicas. Pero a ver. Ay, mis vasitos. Yo tengo mucho vaso. Pero mucho vaso de plástico. Y tengo mucho de los mason jars. No sé si ustedes tendrán de esos. Que salieron mucho de moda. Y quería estos. Miren qué bonitos están. Este es el premio por venta acumulada. Están súper bonitos. Le va a servir. ¿Saben qué? Para tomar mis trajitos, chicas. Para tomar mis alcoholes. No es cierto, chicas. De vez en cuando una copita. ¿Ya saben? Este. La alcohólica. Ay, chicas. No, no es cierto. Pero sí. Yo los quería para esto. Porque están ideales. Están ideales. Están ideales. Pues para darse un gustito. Inclusive hasta para un cafecito. Y así. Están bonitos. Porque son de un tamaño pequeño. Son transparentes totalmente. Y son cuatro. Déjame. Son cuatro. Déjame intentarlo abrir. Ahí está. Son estos cuatro. ¿Y qué más nos viene? Pues nos viene las notas. O el lanzamiento. De el woman. Y nos dice que. Recibimos un demo. Y podemos recibir premios. Por vender. ¿Qué es esta rosera? Que se ve muy bien. Me gustaría saber realmente. Si tiene una buena duración. Chicas. Porque huele bien. La verdad es que sí es cierto. Huele a perfume caro. Y pues bueno. Este que es el programa. Invitada e invitadora. Que es la licuadora. Chicas. Y ya. Es todo lo que viene. Es florental. Maderosa clásica. De día. Aquí vienen las notas. Y pues nos siguen. Promoviendo la venta. De estos artículos. Y pues bueno. Chicas. Hasta aquí el unboxing. Por mi parte es todo. Nos vemos en un siguiente videito. Así. Acabamos estos dos unboxing. Y ya. Listas las cajitas. Les agradezco mucho por ver. Y nos vemos en la siguiente. Chao. 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 Chao.